¿Qué es esto? ¡Pásalo! ¿Tenemos el arma que me vea? ¿Para tirar la película? ¡Jajajaja! Si fuimos mirando en esta lucha y el arma no mo... ...lo hace así, que se ve si lo... Está tan escóptico, es que... ¿No se quiso para acá, primo? ¿Me quedó? ¿Me quedó? Si... ¿Tenemos que dos cuerdas? Si... Están las dos, sí... Me invitan una muralla... ...y esta es bastante simple... ...esas huevas metales a la próxima... ...a la cual no estaba... ¡Ay, nada! ¿Viste? ¿Y lo que hicieron eso? No, no... 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 Bueno... El currículo... no se los voy a contar, porque ya vamos menos cachado...